Y ahora, todo va a cambiar. La vida se transforma todo el tiempo. Lo que parecía complejo, llegó simple. Entonces, finalmente comprendemos que queremos lo mejor para nuestros hijos. Pompi Gloss Premium Ultra Secos, con la nueva tecnología patentada de tubos mágicos que permiten distribuir y absorber más rápido el pipí de su bebé y mantenerlo hasta 12 horas sequito. Pañales Pompi Gloss tan secos que mantienen sana y protegida la piel de su bebé. ¡Gracias!